Trabajé todo un año para comprarme mi laptop y todo otro año para comprarme mi dron y en un fin de semana, amigos, lo perdí todo en Cancún. Yo tenía que estar en Cancún, pues, dos semanas, amigos, porque tenía que hacer unos videos por allá, con un hotel, por cierto, y llevaba en mi equipaje, pues, llevaba la ropa de dos semanas, unos tenis que me acaba de comprar, mi laptop, mi dron y, pues, las cámaras que ocupo para hacer los videos. Como saben, yo fui a grabar un video a Explore, el cual el video está apareciendo por el lugar de la pantalla. Pero para llegar a Explore, amigos, tienes que llegar en una van. Se abre en la camioneta, el güey que maneja trae siempre una jeta horrible. Ahí atrás, no puede subir con su maleta, tiene que irse en la cajuela, señor. Cuando yo me subí, yo llevaba una mochilita en mi espalda y otra la iba arrastrando. Entonces, cuando me subo a ese transporte, el operador me dice que la maleta tiene que ir en la parte de la cajuela, que si no, la gente no puede subir y cosas así. Entonces, pues, amigos, yo la neta, yo iba adelante, iba así, pues, en mi pego, iba viendo WhatsApp, iba viendo un montón de cosas. Cuando vi que ya estaba cerca, yo le dije al güey, yo le digo, oye, pues, bajan aquí. El señor, lo único que hizo fue, me abrió la puerta. Cuando estaba así bien chingón, vi a mis amigas, la saludé. Yo llegué como tu tía empoderada que viene de Estados Unidos a Navidad. Yo llegué y le dije, están a nombre de Julio Hierro. Y me dijo la señorita, muy bien, señor Hierro, aquí están sus entradas. Y entonces la persona de recepción me dijo, oye, pero tienes que tener traje de baño para esas actividades. Fue cuando yo le dije, ah, si no hay pedo, lo traigo en mi maleta. Diez minutos después me di cuenta de la maleta. No, Dios mío, por favor, no, no. Y fue así como de que no, mi maleta. Y le dije, diviértanse, hagan lo que tengan que hacer, por favor, graben historias, porque es un patrocino y lo tengo que subir a Instagram. Pero voy a buscar mi maleta, porque ahí vienen todas mis cosas. Lo que tenía que hacer era buscar una van que me llevara a Cancún. Y bueno, una vez llegando a Cancún, lo que sucedió, pues, de que yo me bajé de la van, y ya, amigos, ya iba sudando. Señor, disculpe, ¿no ha visto una maleta? Es como de este vuelo, es color gris. Este, lo dejé en una van. No, ni merga. Y amigos, como en todos lados, cuando se pierde algo, obviamente lo devuelven. Por lo que este no fue el caso. Lo primero que me dijeron fue, ¿Quién era el chofer? Y yo así como de, bro, a ver, otra vez. ¿Me bajé? Y no, o sea, no sé nada. ¿Y qué número de van era? Bro, ¿cómo te explico qué? Güey, me subí, me bajé, no sé ni qué pedo. ¿Y qué ruta era? Güey, ayúdame, por favor, a la ver. Lo que sucedió, amigos, fue de que no me ayudaron. Así que yo les dije, bueno, entonces, ¿dónde se reúnen todas las van? Voy a buscarlas. Ah, aquí a la vuelta. Pásale. Bonampak, cañada. Y ya llegué ahí, pregunté, y la verdad, ahí estuvo mi primer error, amigos. Yo les dije, oigan, vengo buscando mi maleta, lo que pasa es que llenen cosas de trabajo ahí y traigo mi laptop. Entonces los choferes me pidieron mi número de teléfono y me dijeron, no, pues cualquier cosa nosotros te decimos, no te preocupes. ¿Por qué no vas a Playa del Carmen? Seguramente ya se fue para allá. Cuando llego a Playa del Carmen, le pregunto al de la base de allá, le digo, güey, ¿no has visto una maleta que es como color gris? ¿Cómo se llama el que venía manejando? Cuando de repente, en mi telefonito apareció, hemos encontrado tu Mac. Yo la bloqueé desde mi celular con Find My iPhone y ahí me apareció que estaba en el encierro de autobuses ADO. Entonces me subí de playa, otra vez me fui a Seria Cancún, otra hora, y llegué como todo un detective, amigos. Yo llegué con mucha seguridad de mí mismo, pateando puertas y dije, aquí está mi laptop, ¿dónde la tienen, putos? Bueno, llegué al encierro de autobuses ADO y le pregunté al jefe de seguridad a buscar algunas van. Ellos me pedían, todos me estaban preguiendo los números de las unidades, pero amigos, cuando te subes a un transporte público nunca ves el número, o sea, solo te subes y ya. Pues yo no sabía qué decir, ¿eh? ¿Qué? ¿Tú sí lo haces? No, yo no, ¿qué pedo? O sea, güey, te subes y solo ves, si vas parado o vas sentado, es lo único que te preocupa cuando vas en transporte público y de ahí, ya. Solo tengo que buscar, amigos, entre esas camionetas, nada más. Son 200 camionetas así y abrimos las cajuelas de varias pues para ver si la maleta estaba ahí, amigos, pero la maleta desafortunadamente no apareció. Tuve que regresarme a Savage y hacer mi chamba de influencer, amigos, y grabar y fingir como que me divertía, aunque por eso estaba muy preocupado. Y amigos, no tenía mi dron y no tenía mi Mac. No perdí la esperanza porque me fui a hacer shopping, porque pues no traía ropa. Tres playeras negras y una blanca. Y vámonos, ahí está mi outfit. Cuando de repente me entra una llamada de un número desconocido, ya contesté. Bueno, hola, sí, oye, yo tengo tu maleta. Lo que pasa es que me dijeron que estabas dando recompensa. Y yo así como de que, güey, a huevo, ya, ya la recuperé. Pues no sé si estará bien unos 3 mil pesos. Y me volví a llamar. Me dijo, perdón, perdón, es que se me cortó la llamada. Te estaba diciendo. Hijo de la mierda, tienen mis cosas. Bueno, ¿qué te parece si te voy a en Plaza de las Américas mañana en la mañana? Que este hijo de la mierda, qué peda. Y entonces, amigos, al otro día me quedé esperando ahí como novia tóxica, esperando a que tú salieras de tu partido a ver si sales con tus perras. El güey jamás me llamó. Entonces tuve un autobús de Cancún a Mérida. Fue la entrega de premios. La verdad, me divertí, pero cuando regresé a descansar fue como que mierda mis cosas, güey. Está bien triste. Y que me aparece otra vez Find My iPhone, dice hemos encontrado tu Mac. ¿Dónde creen que me aparecía la Mac? Me aparecía en Mérida. Le enviaron en un DHL desde Cancún hasta Mérida. Para esto, cuando yo desperté al otro día, pues ya estaba aquí, amigos. Ya estaba en Mérida. Estaba súper cerca del aeropuerto. Y una vez estando ahí, me dijeron ¿Qué pasó, señor? ¿En qué lo puedo atender? Mira, te voy a explicar cómo está el pedo. Aquí hay una Mac robada. Necesito, por favor, que me ayuden. ¿Cuál es el número de rastreo, por favor? Bro, me la robaron, güey. No, no, joven. Sí, es que lo que necesito precisamente es el nombre de quien envía o recibe y la guía. Me tuvieron, amigos, ahí parado unas dos horas más o menos. No se resolvió nada. Viajé a ver a mis papás en el estado en el que ellos viven. Yo les estaba platicando, papá, es que la neta, perdí la computadora, perdí el dron. Pero como yo me lo compré, pues les valía, ¿verdad? Pero me dijo, no, pobrecito. Bueno, ¿qué vas a pedir? ¿Uno chilaquiles o qué? Entonces, amigos, cuando estaba sucediendo esto, que me aparece una notificación que decía, se ha detectado tu Mac. La Mac apareció, amigos, en Monterrey. Entonces, yo lancé unas historias para, así, nada más para que ustedes supieran. Yo ya denuncié esa laptop, amigos, ya metí la denuncia, pero básicamente me llenó únicamente largas y me dijeron, pues bueno, haz justicia por tu propia cuenta y es lo que vamos a hacer, amigos. Y ustedes me van a ayudar. Lo que ahorita sabemos es que está en un DHL en Monterrey. Tenemos que actuar rápido porque si el ratero o el que lo compró en Monterrey la saca de ahí, amigos, esa Mac ya valió goma. Entonces, lo que tenemos que hacer es de que tenemos que abrir un paquete. Ahora, el paquete, así nosotros no lo podemos abrir. O sea, yo fui a Mérida y no me dejan abrirlo. Necesitamos la orden de un juez para obtener eso, amigos, es un pedo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es de que los de DHL nos tienen que ayudar. Me contactó una chava. Me contactó y me dijo, oye, Julio, pues si quieres yo voy por ella. Me queda bien cerca de mi trabajo en donde está. Ella fue y me dijo, Julio, ¿qué crees? Ya encontré tu paquete. Fue de que agarró una patrulla que estaba por ahí, le habló, le explicó todo el tema, no sé cómo hizo para comenzar policía, pero lo trajo. Y entonces le dijo, mi amiga, cuando veas que alguien sale con uno de esos dos paquetes, por favor, hazme el gran favor, pues de detenerlo poquito, interrogarlo. No sé qué chingados hizo, amigos, pero me escribió y me dijo, oye, ya estamos interrogando a este güey y este güey dice que compró la Mac en Cancún. Ahora sí viene lo chido. La interrogaron, demostró que la computadora era mía, amigos. Ella hizo todo esto, y de repente mandó una imagen que decía, Julio, tenemos la Mac. Y así, el paquete ahí del DHL. Después de que mi amiga ya tenía la Mac, se la dio a Carlos Muñoz porque nos íbamos a ver en Cancún. Pues yo ahí dije, bueno, pues le voy a llamar al teléfono que viene del paquete de DHL, amigos. Bueno, yo le llamé, yo le dije, mira, a mí no me interesa si tú la robaste o si tú la compraste. El paquete de DHL dice tu nombre. En la demanda está tu nombre. Y la morra no sabe ni qué decirme, o sea, como que me colgó y a las dos horas que me llama. Mira, la neta, no me quiero meter en problemas. Te voy a mandar tu dron en una van. Y que me llama la señora una vez más y me dice, solo quería saber si ya llegó todo bien a su destino. Pues ya tengo mi dron y la Mac me costó un montón de trabajo encontrarla, pero ¿sabes qué? Quiero mi disco duro, quiero la maleta y mi ropa. No, mira, la neta, es de que yo solo agarré lo de valor y lo aventé lo demás a la carretera. Pero esa fue la historia de cómo perdí mi computadora y después de dos semanas la recuperé. Aquí está, amigos. Se me cae. Este... ¡Oh! Se me cayó la Mac. ¡No! ¡No! Apunten aquí abajo, amigos, qué les gustaría ver en un próximo Storytime. Astronautas, muchas gracias por ayudarme a recuperar mi computadora. ¿Sí funciona? La Mac sí funciona después de esa caída. Este es el arbolito de Navidad aquí en nuestra empresa. ¡Adiós! Con música de levadura. Con música de levadura. Así como así. Suscríbanse aquí en la... en este lado. Pueden ver otros videos aquí en este lado.